¡Fuera, Fuera, Fuera! Tengo meses destacando las actuaciones de Yonder Cádiz, porque es que Yonder Cádiz se ha destacado como un delantero muy completo en esta liga, una liga que domina a placer y que a mi manera de ver las cosas también por el biotipo del jugador le ayuda mucho a destacar en lo que es esta primera liga de Portugal. Y me atrevo a decir que de hecho es una liga que domina más que la MLS como lo vimos con esa pasantía por el conjunto de Nashville. Yonder Cádiz creo que tiene una capacidad tremenda ya para empezar a vestir los colores de la Selección Nacional de Venezuela. Si bien es cierto estos próximos amistosos del mes de marzo, creo que le van a servir al Bocha Batista para empezar a probar a diferentes futbolistas. Y creo que Yonder Cádiz tiene la capacidad y la particularidad de poder empezar a meterse con la Selección Nacional de Venezuela y empezar a pensar a hacer, por qué no, un reemplazo ya real, ya de forma positiva. O sea, que se haga realidad que hoy Salomón Rondón, por ejemplo, tenga un reemplazo en la Selección Nacional de Venezuela. Y también vamos a hablar hoy de hecho de José Salomón Rondón porque con el Pachuca está teniendo un papel de liderazgo también muy llamativo. Salo sigue resaltando. La Liga de México parece ser una liga en la cual Salomón Rondón ha llegado a dominarla. Pero son muchos detalles que seguramente vamos a estar avanzando, resaltando un poco más adelante. Si no se ha suscrito al canal, háganlo de inmediato. Active la campanita para mayor información. Yonder Cádiz jugó 81 minutos y marcó un doblete de cabeza para ayudar al famalicado a firmar la victoria 2-1 ante Río Aves en la jornada 22 de la Primera Liga de Portugal. Cádiz ya suma 8 goles en la actual campaña en la Primera División de Portugal y se dice que es poco, pero no es así. Definitivamente Yonder Cádiz está haciendo una temporada de ensueño.